Una gran sorpresa, la verdad, una grata sorpresa para nosotros y también para la gente acá del barrio, porque él ha visitado este barrio en varias oportunidades, como todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires, acompañando momentos como importantes, digamos, la celebración de una fiesta patronal. En nuestros barrios es la misa, son las confirmaciones, pero también es después la comida, el folclore, el locro, el mate. Y en muchos de esos encuentros el cardenal se quedaba un buen tiempo compartiendo. Siempre un hombre sencillo, cuando uno lo llamaba al poquito tiempo, ya le estaba respondiendo el llamado a los 10 minutos. Hola, ¿quién habla? Soy Barboglio. Y bueno, ¿qué necesitabas? O venía a verme. Y bueno, la verdad que un hombre, digamos, de Dios, un hombre cercano a lo que uno por ahí le pedía, le pedía consejo, le pedía ayuda en concreto, se necesita tal cosa y él buscaba el modo de, digamos, de conseguirlo. Todavía es todo muy reciente, pero yo creo que hay algunos gestos de nuestro nuevo Papa que son decidores. Por ahí el nombre, Francisco, a mí me viene Francisco de Asís, primero, un hombre, digamos, de Dios, que vivía austeramente, que estaba entre los más pobres, que le sugirió a la Iglesia de su tiempo abrazar la pobreza del Evangelio de Jesús, y que también era un hombre que apuntaba la fraternidad al diálogo con los otros, al diálogo con los musulmanes, por ejemplo, Francisco incursionó en eso. Y una emoción muy grande, no solo de nosotros, los curas que estamos acá en las villas, sino también de todos los vecinos de acá. Realmente fue enorme la emoción de toda la gente, a la tarde se llenó la Iglesia, hicimos una misa de acción de gracias, porque Bergoglio lo conocíamos mucho, acá él venía muchísimo, acá varias veces por año. La última vez que vino fue el 8 de diciembre, hizo una misa en la cual había más de 3.000 personas, recibieron el sacramento de la confirmación 400 y pico de vecinos de acá del barrio. Y también, antes había venido el 31 de octubre, que hicimos un encuentro con todos los docentes de los colegios de acá, que tiene alumnos de la villa, reuniones con los jóvenes, y todo eso mismo acarreaba que de golpe se ponía a tomar mate con uno, confesar a otro, charlar con otro, y siempre con un estilo muy sencillo, de mucha humildad, de mirar a los ojos a la gente. E imprimió en Buenos Aires, y eso tuvo repercusiones después en todo el país, y ahora ya en el mundo una amplitud de mente y de corazón muy grande, que nos viene muy bien como Iglesia, que se necesita, y yo creo que es una bendición para todo el mundo, para el país y para los pobres también. Yo creo que él sigue la aposta de otros papas que han dado sus pasos también, cada uno desde su lugar, desde su manera. Me parece que en este momento la figura de Bergoglio va a influir, y ya está influyendo, ya con el nombre Francisco primero que eligió, y su mensaje diciendo, bueno, ahora vamos al tema de la pobreza, mensaje para adentro de la iglesia, para afuera, para todo lado, ¿no? ¡Gracias!